La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. El páncreas falla. Se llama diabetes juvenil y necesitas insulina. Simplemente la necesitas. Si tienes diabetes tipo 1, necesitas insulina. Necesitas insulina. Tu páncreas produce insulina y ayuda a equilibrar el azúcar en la sangre, dejando que la glucosa entre a tus células. Es realmente importante. Entonces, ¿cómo muere? La gente muere. ¿Cómo muere el páncreas? Oh, qué raro. ¿Cómo llega a ese punto? Como un auto. Como cuando tienes esclerosis múltiple o artritis. Tu cuerpo ataca tu páncreas. ¿Es por comer comida chatarra? Bueno, hay vínculos con los lácteos y el gluten como impulsores de la diabetes tipo 1. El 29% de las personas con diabetes tipo 1 tienen celiaquía no diagnosticada. La celiaquía causa enfermedades autoinmunes, incluida la diabetes tipo 1. Es un número pequeño de personas. Uno de cada dos estadounidenses tiene diabetes tipo 2. Solíamos llamarla diabetes de inicio en la edad adulta. Pero ahora niños de solo 3 años desarrollan diabetes tipo 2 por beber refrescos desde la cuna. Estaba trabajando en un centro de atención urgente y una mujer entra con dolor de espalda. Tiene a su bebé en una carriola y veo que le está dando a este bebé un líquido marrón en un biberón. Tiene 7 meses. Le pregunté, ¿eso es Coca-Cola? No. Le dije, ¿por qué le das Coca-Cola a tu bebé? Ella dijo, bueno, a él le gusta. Oh, Dios mío. Dios mío. Escucha, mi esposa me mostró un video en las redes sociales hoy. Era de un bebé. Parecía tener unos 8 o 9 meses. El bebé probaba helado por primera vez, probando azúcar por primera vez. Y ves al bebé comer el helado. Mentí. Y entonces el bebé envuelve la cosa y se la mete en la cara. Yo estaba, oh, Dios mío, fue tan loco y es muy adictivo. Ahora estamos viendo que uno de cada dos estadounidenses sufre de prediabetes o diabetes tipo 2. Eso es cuando comes demasiada azúcar y almidón. Y cada vez que haces eso, aumenta tu insulina. Tu cuerpo se vuelve resistente a la insulina y así no funciona tan bien. Así que necesitas más insulina. ¿Y qué hace la insulina? La insulina te da hambre. Te hace almacenar grasa abdominal. Bloquea la grasa en las células grasas y ralentiza tu metabolismo. Es como una cuádruple amenaza de ganar peso para tu cuerpo. Entonces, es por eso lo que estamos viendo y eso nos lleva a lo que estamos cultivando. Entonces, ¿por qué estamos comiendo toda esta comida? Es porque esa es la comida que producimos. Y esa es la otra parte del problema. Entonces, tenemos la enfermedad crónica, tenemos el impacto económico y luego decimos, bueno, ¿por qué tenemos esta comida? Entonces, como médico de medicina funcional, siempre estoy preguntando por qué, ¿verdad? Bueno, ¿por qué están enfermos mis pacientes? Porque genera dinero, ¿verdad? Bueno, no, sí, pero voy aún más allá. ¿Por qué? Me interesé en esto porque ¿por qué a un doctor le importaría la agricultura y el suelo y todas estas cosas? Porque al pensar en las enfermedades de mis pacientes, la mayoría son causadas por la comida y pueden ser curadas por la comida. Mmm, algo. Bueno, ¿cuántos? ¿Cuántos son la mayoría de ellos? ¿El 50%, 70%? ¿El 80% de las personas que vienen al hospital o de tus pacientes? Sí. ¿Quién tiene enfermedad o algún tipo de padecimiento? A menos que sea algo ambiental como el mercurio, cal o mojo. La mayoría del cáncer es causado por la comida, 70%. El 70% del cáncer lo causa la comida. Y el azúcar es el culpable número uno. Enfermedades cardíacas, diabetes, Alzheimer. Los grandes asesinos son el azúcar y la comida. Sí, sí. Si cambias tu dieta, deberías poder prevenir eso o curarlo. A veces. A veces cura. Depende de qué tan avanzado esté, supongo. ¿Podrías prevenir enfermedades del corazón, Alzheimer? Sí, al 100%. Los estudios están ahí. Incluso las personas que ya tienen Alzheimer pueden mejorar su dieta. Recupera más funcionalidad. Me hiciste pensar, bueno, si las enfermedades de los pacientes son causadas por la comida, ¿qué está causando la comida? Es el sistema alimentario. ¿Y qué está causando el sistema alimentario? Son nuestras políticas alimentarias. ¿Qué está causando nuestras políticas alimentarias? Es la industria alimentaria que está presionando al Congreso. Tiene dinero. Los grupos de presión más grandes en el Congreso son el de la agricultura y la alimentación, por mucho como el doble del siguiente grupo de presión. Ya sea por gas y petróleo o lo que sea. Exactamente. ¿Sí? Y es como, ¿qué? Entonces comencé a pensar, bueno, si voy a ayudar a mis pacientes, no puedo hacerlo en mi oficina. Es como si estuviera en el barco sacando agua del barco con un hoyo en vez de tapar el hoyo. No vas a la fuente, ¿cierto? Entonces pensé, ¿qué necesito hacer como médico de medicina funcional? Llegar a la causa raíz, ¿verdad? ¿Y por qué? Luego se me hizo claro que es nuestro sistema agrícola el que causa gran parte del problema. Y lo que cultivamos se ha basado en buenas intenciones. Estábamos en los años 50 y la gente tenía hambre. No había suficiente comida. Había mucha pobreza. Así que creamos un sistema para producir una abundancia de calorías de almidón. Fuimos geniales. Teníamos maíz, trigo y soya baratos y abundantes. Cultivos comerciales convertidos en alimentos procesados. Ahora el 60% de nuestra dieta. Por cada 10% que comes, tu riesgo de muerte aumenta un 14%. Loco. Básicamente estás alimentando a estadounidenses con una dieta que sabemos que los matará. No hay debate científico, la investigación es clara y aún no hacemos nada porque tenemos políticas alimentarias disfuncionales. La forma en que cultivamos alimentos causa cambio climático y hablaremos de eso. Pero la principal causa del cambio climático es nuestro sistema alimentario. La gente no se da cuenta. Yo no lo sabía. Pensaba que era el petróleo, el gas y estas cosas. ¿Pero qué es? ¿Es el transporte de camiones? ¿Es el alimento para animales? Primero que nada, la deforestación es devastadora. No solo destruimos el suelo al cortar los árboles, sino que estos son un sumidero de carbono, así que perdemos eso. Entonces no inhalan aire malo, exhalan buen dióxido de carbono, ¿verdad? Básicamente las plantas absorben dióxido de carbono, nosotros oxígeno, ellas CO2, es la solución perfecta, ¿verdad? También estamos dañando el suelo. Con la forma en que cultivamos, hemos perdido un tercio de nuestra capa superficial. La gente no sabe esto, pero de todos los gases de efecto invernadero en la atmósfera, la pérdida de materia orgánica del suelo es responsable del 30% al 40% de todos los gases de efecto invernadero desde la revolución industrial. ¿Eso significa? ¿Por qué lo absorbe? Porque el suelo puede retener más carbono del que hay en la atmósfera ahora mismo. Hay un billón de toneladas de carbono en la atmósfera, lo cual es mucho, no sé, ¿un billón de toneladas? Ni siquiera sé cómo medir eso correctamente, y el suelo puede almacenar 3 billones de toneladas de carbono. ¿Y cómo lo hace? Es una tecnología antigua de captura de carbono que está disponible en todo el mundo, es gratuita y puede ser más efectiva que todas las selvas tropicales del planeta, que todos los bosques y árboles del planeta. Se llama fotosíntesis. Y si tienes, por ejemplo, pastizales, como teníamos grandes praderas en los Estados Unidos, absorben el carbono, lo respiran y lo pasan a las plantas a través de las raíces. Esto alimenta los hongos micorrísicos, que luego hacen un suelo saludable, alimenta las bacterias y se obtiene este suelo increíblemente rico y vivo que contiene enormes cantidades de materia orgánica. Eso es carbono. Sí, quiero decir, los carbohidratos vienen de la palabra carbono, que viene del dióxido de carbono. Todo se conecta sorprendentemente bien. Interesante. Y así hemos perdido. Entonces no tenemos el suelo para que lo consuma. Luego simplemente rebota de nuevo al aire, supongo, y lo consumimos de otras formas. Sí, y el suelo puede retener mucho carbono. La ONU estimó que si tomáramos 5 de los 5 millones de hectáreas de tierra degradada en todo el mundo, si tomáramos solo 2 millones de eso y gastáramos 300 mil millones, que es el gasto militar total de 60 días en todo el mundo, que no es mucho. 60 días, dos meses de gasto militar de todos, literalmente podríamos frenar el cambio climático por 20 años. ¿Por qué estamos devolviendo el carbono al suelo? Retiene agua. En Iowa y el Medio Oeste, hubo inundaciones que destruyeron un millón de acres de tierras de cultivo que de otra manera habrían estado bien si el suelo pudiera retener el agua, pero se queda en la superficie, corre a través de ella y perdemos toda esta agua. Cuando tienes materia orgánica en el suelo, retiene 27 mil galones por cada 1% de materia orgánica por acre. Es un increíble sumidero de agua. Es un sumidero de carbono. Hemos perdido todos estos suelos porque estamos cultivando estos cultivos comerciales de maneras que destruyen el suelo. Haramos el suelo, lo volteamos, la erosión del suelo. Se escurre hacia los ríos. Matamos toda la vida orgánica envenenándola con fertilizantes, pesticidas, glifosato y herbicidas. Es asombroso. Luego tenemos todas estas consecuencias no deseadas. Cultivamos estos alimentos y pensamos que esta revolución agrícola era genial. Todos estos químicos son geniales, los fertilizantes son geniales, podemos hacer todas estas cosas buenas. Tractores, grandes granjas, más comida, alimentar al mundo. Nos salió el tiro por la culata y está produciendo la peor comida del planeta. Planeta que está causando un daño ambiental devastador, un cambio climático asombroso. Así es, es la pérdida de suelo. Dijiste la deforestación. Es la cría industrial de animales que debería ser prohibida. Es el transporte, el almacenamiento, la refrigeración y el desperdicio de alimentos. Quiero decir, desperdicio de alimentos es mucho desperdicio. Si desperdiciamos el 40% de nuestra comida, creemos que eso no es un plato. No lo necesitamos. Imagínate ir a la tienda de abarrotes, comprar comestibles y llegar a casa para tirar el 40% a la basura. El estadounidense promedio desperdicia 1,800 dólares en comida al año, aproximadamente una libra al día. Eso va a los catederos de basura donde se descompone y crea metano. Podrías ser vegano y tirar tus desperdicios de comida, contribuyendo al cambio climático. Si los desperdicios de comida fueran un país, sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero después de los Estados Unidos y China. Necesitamos hacer compost y tener huertos comunitarios. Siempre hay una solución, pero el sistema alimentario completo es la principal fuente del cambio climático, emitiendo el 50% de los gases de efecto invernadero y la gente no lo aprecia. Entonces, ¿por qué? Si esta información es pública y los creadores de políticas están al tanto, ¿por qué no lo están? No están al tanto de eso, ¿no? Pasé dos horas en un velero este verano con un senador, un senador inteligente. No sabía eso. Y literalmente su mandíbula colgaba todo el tiempo. Y luego le presenté esta investigación. Recibí tanto dinero de los grupos de presión, probablemente cierto. Quiero decir, escuchen, si todas las personas que entran en sus oficinas son de Monsanto, Cargill, McDonald's y Pepsi, y están donando millones, diría que miles de millones de dólares, no escuchan la otra cara de la ciencia. ¿Y cómo se lucha contra eso? Así que siempre menosprecié a los cabilderos, pero planeo crear una campaña llamada Food Fixed, que es una organización sin fines de lucro junto a una organización de defensa, para literalmente presionar a senadores, congresistas, personas clave en la administración sobre estos temas, y comenzará a impulsar un cambio en las políticas. Porque en el Reino Unido, y estabas hablando, creo, en Australia, Nueva Zelanda o en Asia, decías que no puedes hacer ciertas cosas con la comida. De lo contrario, irás a prisión o te matarán. En el Reino Unido no tienen muchos de estos colorantes, ¿verdad? Sí, es muy gracioso. La FDA está tan influenciada por la industria alimentaria. Y una vez estuve con la exdirectora de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos, Peggy Hammer, exdirectora. Ella, ¿era la comisionada de la FDA? Sí, pero ahora es exdirectora. Y estaba en el Foro Económico Mundial. Y le dije, Peggy, ¿por qué tenemos tantos problemas para avanzar en el etiquetado de alimentos o en el manejo de químicos tóxicos en nuestra comida o antibióticos en el alimento para animales? Y ella dijo, bueno, cuando intentamos hacer un cambio demasiado agresivo, el Congreso amenaza con cortar nuestro financiamiento debido a la presión de los grupos de interés de la industria alimentaria. ¿Amenazaron con cerrarlo? Sí. ¿Y qué pasa si lo cierran? ¿Qué sucedería? Bueno, tienen limitaciones para hacer su trabajo. Y así la FTC, lo mismo en los 70s. Hubo un movimiento por parte de la Comisión Federal de Comercio para tener campañas educativas positivas sobre el azúcar y lo malo que era. El Congreso dijo, vamos a retirar todo su financiamiento y cerrarlo si hacen esto. Entonces, retrocedieron. Ya sabes, por ejemplo, hiciste una pregunta sobre Asia. Tenemos esta cosa llamada GRAS, que es reconocido generalmente como seguro. Así que los aditivos alimentarios que tenemos, tenemos miles de aditivos alimentarios, solo alrededor del 5%, han sido realmente probados por seguridad en los Estados Unidos. Algunos de ellos están exentos, ¿verdad? Así que Crisco, por ejemplo, la grasa trans fue eximido como un alimento seguro, pero tomaron 50 años para que los investigadores finalmente demostraran a la FDA que no era seguro porque era la base de todos los alimentos procesados. Crisco, la manteca te acorta la vida. Y entonces tuvieron que ser demandados por un científico para que realmente lo hicieran una sustancia no segura. Luego, por supuesto, le dieron a la industria alimentaria años para sacarlo de los alimentos. Pero en este país, tantas cosas se utilizan en nuestro suministro de alimentos prohibidas en Europa, como el BHT, el hidroxitolueno butílico, aditivos alimentarios, varios colorantes y la azodicarbonamida, que es un suavizante que hace que el pan sea más esponjoso y suave. Y se usaba en los sándwiches de Subway. Nuestra amiga Bunny Harry los expuso y dijo, este es el material de tu tapete de yoga y tu sándwich de Subway. Y lograron que se lo comiera. Sí, y ella lo sacó. Pero la FDA todavía dice que está bien comerlo. En Singapur, si lo usas y eres productor de alimentos, recibes una multa de 450 mil dólares y 15 años de cárcel por ponerlo en la comida. Ese mismo ingrediente que cualquiera puede usar en Estados Unidos ahora mismo. En los Estados Unidos, sí. La mayoría de lo seguro aquí está prohibido en Europa. No están haciendo su trabajo. Usamos 30 millones de libras de antibióticos en la alimentación animal. Aproximadamente 37 millones en total. Así que unos 7 millones para humanos y 30 millones para animales. ¿Por qué? Para el crecimiento muscular. Es un factor de crecimiento. Los hace engordar y también hace que los humanos engorden. Y se usa como prevención contra el hacinamiento. Necesitamos 8 horas de sueño, ya sabes, 7 como mínimo. Y las personas que piensan que pueden estar bien con menos, se están engañando a sí mismas. Así que el sueño es lo primero.